Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 30 de enero al 3 de febrero de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Iniciamos la primera emisión del 2017 con gran actividad. La semana pasada, autoridades del Ayuntamiento de Tuxpan llevaron a cabo diversas actividades, como la inauguración de la construcción de guarniciones y banquetas en la colonia Lázaro Cárdenas, y la entrega de 17 cuartos dormitorio en la colonia El Retiro de la Comunidad de Alto Lucero. Por otra parte, acudieron a las comunidades de El Jovo, Progreso Cabellal y Chiconcoa para entregar casi 300 paquetes de apoyos a igual número de familias, los cuales consistieron en despensas, cobijas y colchonetas, destacándose que en el primer mes del año se han entregado más de 600 apoyos en 9 comunidades. En el rubro de Seguridad Pública, hubo importantes anuncios. Tuxpan es uno de los 17 municipios que este año sigue contando con el apoyo del Fortaseg, el cual asignó un recurso de 10 millones de pesos para seguir fortaleciendo la capacitación, operatividad y respuesta de la Corporación Policiaca Municipal. El recibir por cuarto año este recurso es una clara muestra de que el gobierno de Tuxpan trabaja y se apega a los lineamientos del Secretariado Ejecutivo. La semana cerró con la visita del embajador de China en México, Kyu Xiaoki, quien expresó que Tuxpan es visto por los inversionistas como un municipio en desarrollo y por ende con grandes expectativas en materia de inversión. En el marco de su visita, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Raúl Ruiz Díaz le entregaron la llave de la ciudad, distinguiéndolo como invitado especial. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.